Estamos en Alcorte y Rebavia, donde nos encontramos al frente de la Casa de Gobierno de la ciudad de Río Gallegos, donde está la carpa que han puesto los docentes y los premios. Gracias por ver el video. 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 Lo que estamos reclamando es una recomposición salarial, digamos, y decimos recomposición porque en realidad lo que estamos pidiendo es que se vuelva a recomponer en parte, digamos, el poder adquisitivo que se fue perdiendo todos estos años con los índices de inflación. Creo que todos los ciudadanos son conscientes de que los aumentos que se dan no alcanzan y la inflación se los va comiendo, se van licuando los ingresos. Y en este caso hay muchos compañeros, digamos, que están comprometidos y que ya no alcanzan a cubrir la canasta básica. No solamente los docentes, sino muchos otros sectores de la sociedad. En cuanto a lo sucedido, 28 de noviembre, ¿qué opinan? No, obviamente que repudiamos totalmente cualquier tipo de represión hacia los compañeros, hacia los trabajadores y obviamente que necesitamos, pedimos que se esclarezcan los hechos y que los responsables que tuvieron esa manera de actuar para los compañeros que sean juzgados y que sean castigados con todo el peso de la ley. Carlos García, que ayer se fue a Buenos Aires, en el vuelo y en el aeropuerto, más que nada, dijo algunas palabras entre ellas de que lo mandaron a golpear y de que a él lo golpearon, por ende lo golpeó a él. Bien, primero es mentira, se ve en los videos, porque ninguno de los docentes ni de los trabajadores ya te golpeó a nadie y eso está en las pruebas. Y segundo, que es como se van construyendo estas cosas de esta manera, coemeando y siendo orgánicos a políticas de gobierno, políticas de Estado, que lo único que hacen es fomentar la ignorancia y las prácticas sin conciencia o sin autodeterminación. ¿Y sobre el gobierno, qué opinan? Bueno, en realidad el gobierno lo que tiene que entender es que esto no es una lucha política de la dosa. La mayoría de los afiliados y de los docentes santacruceños no estamos militando en un partido político. Puede haber algunos compañeros que lo hagan, pero la gran mayoría no. Esto es una lucha por dignidad, por una recomposición salarial, por una oferta que queremos que sea razonable, que sea razonable y que los compañeros la puedan decidir en asambleas y aprobar o no. Ojalá hubiera una propuesta que se pudiera aprobar y todos pudiéramos volver a dar clases. Con realidad, creo que a la mayoría de los docentes tampoco les es grato venir acá, digamos, nuevamente a instalarnos, a sentir el frío, a descuidar en parte a los hijos, digamos, porque tenemos que estar atentos a todas las actividades que haya. Y ojalá se solucione pronto. Y después del tema político, en realidad nadie tiene la intención acá de instituir al gobernador Peralta. El gobernador Peralta fue elegido democráticamente y nosotros, como se dijo en el Congreso de AUSAC, queremos que termine su mandato porque el pueblo lo eligió. Y en el mes de octubre la provincia de Santa Cruz tendrá nuevamente la oportunidad de volver a decidir si quiere seguir bajo este modelo, que nosotros, digamos, estamos en desacuerdo por todos estos hechos que hemos mencionado antes, o si quiere volver a darle su confianza. Y si deciden darle su confianza, tendrán que concluir nuevamente un mandato porque esa es la forma de vivir en democracia. En cuanto al gobierno que dijo que iba a abrir paritaria para una negociación, por menos del 50%, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué opinan? ¿Están dispuestos a negociar? No estamos de acuerdo, estamos en contra de que se les roben los trabajadores. Y no es que no exista una posibilidad de un 50%, todos los sectores necesitamos un aumento del 50%, mínimo. Y no estamos de acuerdo con que no se pueda, porque ellos se roban la plata. Y la última, con el fondo de huelga, ¿cómo se manejan para lograr el negocio? Las distintas escuelas se organizan, hay actividades que organiza la filial, para poder, a la cual se pueden sumar los compañeros de distintas escuelas. Y hay actividades organizadas por cada escuela, digamos, donde organizan actividades como ferias de empanadas, las ventas de pizas y locos, para paliar, digamos, de alguna forma, los descuentos que ha habido y los que puedan llegar a venir ahora a fin del mes. Nosotros entendemos que es muy posible que haya descuentos. Creemos que no sería ni justo, ni sería en este momento de crisis, digamos, y de tensión, digamos, donde hay un conflicto muy fuerte, castigar a los compañeros con descuentos. Creo que sería un error también político del gobierno. Pero bueno, los compañeros se preparan. También es una forma para estar juntos, para poder vernos las caras con los compañeros y trabajar en un objetivo común, que es el de recaudar fondos para ayudar a aquellos compañeros que están en situaciones más complicadas, porque ese es otro discurso también que ha instalado el gobierno, de que nosotros todos tienen doble cargo, todos ganan muy bien, y en realidad no es así. Hay compañeros que tienen un solo cargo, que mantienen familia, hay compañeras que tienen doble cargo, pero no solamente tienen que mantener a la familia, porque están solas o solos, tienen hijos, pagan alquileres, y en realidad con un doble cargo, más allá de que lo tengan o no, hoy en día nadie puede, digamos, cubrir el costo de la granza familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podrías repetir de vuelta a dónde, para la gente que quiere colaborar, a dónde se puede dirigir para colaborar con los maestros y este caso? Nosotros estamos acá instalados en el Frente a Casa de Gobierno, sobre la calle Alcorta, y bueno, durante estos días va a haber distintas actividades, en las calles, o incluso acá mismo la carpa, donde pueden acercarse a colaborar, comprando algo o simplemente, digamos, viniendo y manifestando el apoyo y la adhesión. Pero sí creo que la condena social pesa mucho más, como sucedió con el caso de Barizal en 2007, el cual sí puede estar libre, pero dudo que pueda volver a la provincia de Santa Cruz y caminar libremente por las calles sin ser señalado. Y creo que no hay nada más triste que eso para una persona. Gracias.